El cuarto aniversario de la independencia ha sido competitivo, en tal sentido, acaban de entregarnos el resultado de acuerdo a los agrupamientos que se han establecido en la directiva emanada por la UGN de los Vibes de la provincia de Guara. Y de acuerdo al puntaje, tenemos los siguientes ganadores. Vamos a empezar por el agrupamiento, el primer agrupamiento, en este caso, integrado por las instituciones educativas privadas de nivel primario. Tenemos con 154 puntos, es la institución educativa San Carlos. ¡Fuerte los aplausos! Siguiente agrupamiento, públicas urbano nivel primario. 151 puntos, institución educativa pública Virgen de Fátima. ¡Fuerte los aplausos, por favor! ¡Fuerte agrupamiento integrado por las instituciones educativas privadas secundarias! Ganador de la institución, con 165 puntos, la institución educativa privada El Nazareno. ¡Fuerte los aplausos, por favor! Integrado por las instituciones públicas secundario rural. Con 164 puntos, La Esperanza. ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! La Reina Mercedaria. ¿Se encuentra? También la reservamos. Está integrado por los institutos y universidades, con 158 puntos. ¡Fuerte los aplausos, por favor! Ahí está el director de esta institución. ¡Fuerte los aplausos!